Cuba Información Bueno, hace unos días el país ha sufrido una importante pérdida, fallecía Teófilo Stevenson que fue uno de los grandes boxeadores amateurs mundiales y bueno, uno de los iconos del deporte revolucionario cubano así que bueno, pues desde aquí darle nuestro pésame, estamos un poco conternados, la verdad que ha sido una noticia que nos ha estremecido a todos porque no la esperábamos y vamos a comentar un poquito sobre este hecho Una persona además que no era, quiero decir, no era tan mayor en edad, ha sorprendido el fallecimiento de Teófilo Stevenson Bueno, hay que recordar esas imágenes del deporte olímpico cubano en los años 70 con Teófilo Stevenson por un lado, por otro lado Alberto Juan Torena con aquellas, todas esas estrellas del deporte alejado de los cánones comerciales, mercantiles del gran deporte de las estrellas mundiales, tanto del boxeo, que indudablemente es una categoría o una especialidad deportiva en la que el dinero se ha movido siempre mucho y se sigue moviendo y Teófilo Stevenson fue, bueno, pues de esas personas que dijo no al dinero y bueno, desde luego ha desaparecido un icono Hay que recordar que Teófilo Stevenson durante toda su vida fue un gran defensor de la revolución cubana del deporte revolucionario fue una persona a la que le ofrecieron directamente un millón, dos millones de dólares por quedarse en Estados Unidos, por abandonar Cuba y siempre, bueno, su posición fue firme en ese sentido y de hecho se convirtió yo creo que en un símbolo del deporte no solamente por la calidad del deporte que practicaba sino también por su firmeza y por su dignidad humana Sí, no cabe duda que estamos comentando una de las noticias más tristes, tristísimas que se ha producido en la patria cubana y la muerte de Teófilo Stevenson a los 60 años pues deja una impronta extraordinaria y también una profunda huella en el sentimiento, en el corazón no solo del movimiento deportivo cubano y del pueblo cubano sino del mundo Stevenson a principio de este año había sido hospitalizado porque se le presentó con los problemas cardíacos y él mismo después que salió bien, estuvo bastante delicado, se recuperó él comentó que no sabía que estaba en riesgo porque, bueno, tenía unos, parece unos trombos que no se habían detectado y él mismo decía, concho, que estaba en riesgo y no lo sabía y participó después, bueno, siguió con sus actividades también institucionales Stevenson, era, bueno, estaba en la Federación Cubana de Boxeo y era vicepresidente de la Atención de Atletas Retirados y Activos de Cuba hay que destacar también su militancia, militante del Partido Comunista de Cuba fue diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y yo quería leer aquí un comunicado, un importante comunicado que hizo llegar Vox Suárez que es amigo de Cuba Debate un comunicado de condolencia por la muerte de este extraordinario boxeador, atleta, hombre y patriota cubano me entristeció profundamente esta mañana la noticia de la muerte de uno de los grandes campeones del boxeo Teófilo Stevenson aunque nunca peleó profesionalmente haber ganado tres medallas de oro en tres Juegos Olímpicos diferentes garantiza que él habría sido un enemigo formidable para cualquier otro campeón de peso pesado reinante o cualquier retador en su mejor momento siempre recordaré el encuentro con el gran Teófilo en su Cuba natal él fue uno de los grandes de este mundo y a la vez fue un hombre cálido y abrazable mis condolencias para su familia y amigos que descansa en paz Muhammad Ali o sea, lo firma uno de los mitos, de los más grandes boxeadores norteamericanos amigo de Teófilo Stevenson también conocido como Cassius Clay bueno, Cassius Clay, su nombre original Muhammad Ali cuando pasó al Islam yo quería exponer aquí con una experiencia personal yo me gusta mucho el deporte casi todo el mundo lo sabe particularmente el boxeo practiqué boxeo y tuve el privilegio, el honor de conocer personalmente y tener amistad con otra leyenda del boxeo cubano uno de los peleadores más grandes de todos los tiempos no solo cubanos, sino mundiales de todos los tiempos y de cualquier época estoy hablando de Kip Chocolate y precisamente ya Stevenson estaba, bueno, recibiendo ofertas millonarias y a partir ya de los ya cuando empezó a despuntar tenía unas cualidades extraordinarias para el boxeo, particularmente para la división completa que es la donde peleaba él aunque empezó ya de los ligeros medianos cuando empezó a destacar tenía unas cualidades extraordinarias una coordinación en los movimientos un desplazamiento siendo peso pesado la movilidad que tenía y sobre todo la coordinación y la tremenda pegada una pegada terrorífica con la mano derecha una pegada terrorífica que asombraba realmente siendo con esas condiciones y esa pegada la que no era abusador que era un peleador que incluso ayudaba al contrario cuando bueno no abusaba de esa fortaleza que tenía y de ese don porque el tener pegada es un don en el boxeo y Kip Chocolate en una visita que hago a su casa yo visitaba Chocolate con bastante frecuencia porque bueno vivía en Marianado yo soy de Marianado y comentando una de esas ofertas que recibió Stevenson después de la de Munich 72 sobre todo cuando fue obtuvo la primera medalla de oro olímpica Chocolate entre asombrado y admirado me dijo Stevenson me es estremecido que gran peleador es pero que tremendo patriota es porque le han ofrecido muchísimo dinero le han ofrecido hasta un millón de dólares un millón de dólares de la época estamos hablando de un millón de dólares en los años 70 dice es muchísimo dinero y Chocolate me hacía con las manos con sus manos lo que era dice para que Lázaro para que tú veas lo que es un millón de dólares y ponía con sus manos tratando de describir que era muchísimo dinero una montaña de dinero y dice Chocolate y dijo que no y dijo que no y movía la cabeza y decía merece todo nuestro reconocimiento y respeto que gran cubano es y hay que decir que Chocolate fue el primer cubano del bolseo profesional que ganó un millón de dólares precisamente a lo largo de su carrera pero es que a Stevenson se lo ofrecieron solamente por decir sí por firmar dentro de las tantas ofertas que hicieron y después bueno dos millones y no sé cuántos y siempre dijo que no eso ya lo convierte más allá de su grandeza deportiva de los extraordinarios triunfos conseguidos ya lo 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 transporta a otra dimensión otra dimensión humana patriótica revolucionaria y es un ejemplo realmente para todas las generaciones de cubanos que ven en él a ese paradigma de de hombre sencillo de atleta formado por la revolución pero que no se dejó nunca arrastrar por los cantos de sirenas y por las mieles del bolseo profesional yo quería destacar dentro de esta triste noticia como los medios una vez más incluso hasta los medios deportivos no dejaron de aprovechar la oportunidad para tratar de otra vez de tergiversar y y y politizar la muerte de extinso y hay un magnífico artículo que bueno está en cubinformación que lo firma Vicenzo Basile nuestro colaborador en Italia sí donde habla de que bueno que el absurdo no encuentra limitaciones y que la ridiculez no conoce vergüenza es un artículo excelente que precisamente habla de cómo los medios tratan los medios internacionales hablan de algo que no tiene nada que ver ni con el sentir del pueblo cubano ni con el sentir del movimiento deportivo cubano ni los atletas revolucionarios cubanos y entonces pone tres ejemplos ¿no? habla por ejemplo de que bueno los artículos los insípidos artículos internacionales representan un triste mezquino y estén el intento de los periodistas de sacar política donde no hay claro el resultado es nulo y entonces bueno por ejemplo el ABC titulaba Teófilo Stevenson la leyenda del boxeo cubano que prefirió ser rojo que rico que estupidez y añadía que la muerte del hombre que pudo retar a Lee y a Fraser otro campeón norteamericano de boxeo uno de los diez más grandes peleadores pues hablaba de que cambió que o sea una no cambió bolsas millonarias por elegirse si él eligió por elegir perdón ser fiel al régimen de Castro bueno eso es una de las tantas estupideces y cosas que que publica la prensa ante algo tan que hay que destacarlo por otras por otras condiciones y por otras cualidades humanas de este extraordinario atleta desaparecido aquí también habla bueno el país también que calificó que era un deportista excepcional pero que prefirió seguir incondicionar al régimen de Fidel Castro etcétera eso es lo que tenemos en la prensa de este de occidente la prensa capitalista burguesa que no respeta ni siquiera una figura tan grande como este beijo